Cuatro ruedas tienen mi casa Cuatro ruedas tienen mi casa Mi casa Tu casa Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal Cuatro ruedas tienen mi casa En este nuevo video os vamos a enseñar como se engancha una caravana a la bola del coche No olvidéis suscribiros y darle al like Lo primero que haremos es eliminar el posible éxito que hay en la bola Debemos elevar el enganche para introducir la bola Ahora elevaremos las patas Haremos lo mismo con la otra pata ¡Suscríbete al canal! Ahora procederemos a bajar el enganche Pondremos el cable de seguridad Y quitamos el freno de mano ¡Te cago en todo! Ahora debemos introducir el conector de la iluminación de la caravana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuatro ruedas tiene mi casa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!